Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris. Ah, vale, coño, ya decía, yo digo, ¿qué coño había que hacer? Vale, vale, ya lo he pillado. Estamos en Overwatch, por fin, mal por culo, todo. Estamos yendo con Junrad, porque es uno de los que me ha dado. ¿Por qué no suena los disparos? Me pregunto. Sí, sí, esperamos. Sonidos, todo. Qué raro. ¡Vamos para allá! Voy a poner... Me voy a venir por aquí, porque creo que es una zona... Voy a poner esto aquí. ¡Hija puta! ¡Hala! A ver, estoy, digamos. A ver, ¿qué me ha hecho? La verdad es que... Ah, claro, me jode las habilidades. Y ahí da por mí, la imbécil. Madre mía, qué tío más tonta. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha matado? ¡Diva! Pero... ¿Cómo? Es que hay algunas veces que... Joder. Vaya. Me cago en... Podría cambiar de... Esto. La verdad es que el juego me va muy mal, ¿eh? Me va muy mal a mí, no sé por qué. Es que voy a seguir con Junrat porque me mola. Técnicamente Junrat es disparar hasta que se te acabe toda la munición, ¿no? Esta bomba es para ti. ¡Hala! Voy a por otra. Voy a poner esta aquí. Eh, ¿eso qué le ha dicho? Veo una ratita. Es que si no oí los disparos esto es muy preocupante. ¡Esto promete! ¡Esto promete! ¡Sólo en qué peligro! ¡Cojonas! Me vas a dar con... ¡Te pillé! ¡Ah, mierda! Pues... ¡La he pillado! ¡A mí me la pela! No sé por qué no furula mi... Mi audio de los disparos, pero ya veremos, ¿vale? Ya veremos cómo va esto. Si a la primera no revienta, vuélalo de nuevo. Se hago así. ¡Ea! Ahí ya está bien. No eres nadie. ¡Juego a tope! ¡Me cago en vuestros muertos! ¡Que voy! ¡Toma! Esa sí está bien, ¿eh? Esa está bien. ¡Deja de puta! Así me gusta. Voy a por el objetivo. Y los héroes nunca mueren. ¡No! ¡Me muero, me muero! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Qué hija de puta! ¿Cómo me matas? ¿Sí? Bueno, lo hemos pillado. Eso es lo importante. Venga, vamos a seguir. La verdad es que este juego... ...me mola, pero es que no tengo el dinero para... Yo le pego. ¡Hija puta! ¿Me la pega a mí o qué? No, se la ha puesto. No, se la ha puesto. Ah, no, no, no. Qué extraño. Vale, eso me ha resultado bastante raro. No pasa nada. ¡No pasa nada! Está todo planeado. Me pongo muy nervioso yo en este juego, ¿eh? Yo que sé. ¿Qué pasa, perra? ¿Qué pasa, perra? Que te muera, perra. Ahí está bien el rodo. ¡Me cago en tus muertos! ¡A por el que he ido! O sea, me da igual quién había. Muy bien. ¡Qué buena ha estado ahí, coño! A veces me pongo... ¡Hostia, no, no! ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! Es que revientan, ¿eh? Revientan muy, muy duro. La verdad es que en Yunran me mola bastante. Está muy, muy bien. ¡No! ¡Adiós! ¡Oh, muy bien! No esperaba hacer eso, pero... La verdad es que no me voy a curar nada. Y es un problema bastante intenso ese. He hecho muy mal en hacer eso, ¿vale? Muy mal. ¡Hala! Come. ¡Joder! Se la ha comido, ¿eh? Enterita. Yo no me entero de nada. Yo me voy a curar. Que me... Que me disparan a mí también, pero... ¡Uy! He dado a alguien. Le he dado sin querer, ¿eh? ¡Nerféame esta puta! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Me han tirado esa mierda. ¡Ah, no! Se ha sido Yunrat. ¡Eh! ¡Que devuelvo a la vida, hijos de puta! ¡Que voy, cabrones! ¿Dónde estáis? No sé. ¡Ah! ¡Me han matado! ¡Ay, qué perras! Bueno, pues nada. ¿Qué se lo hace? ¡Joder, Rudes! ¿Podrías cambiar de personaje? Me estoy poniendo con... ¿Me la he cargado? ¿Eso tan puto amo? ¡Ala! ¡Muere, perra! ¡Uy, uy, uy! Me voy a... Me voy a curar, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿Eso era mío, perro? Pues ese para mí, ¿eh? A mí no me jodas. A mí más. Vale, estamos cerca, ¿eh? ¿Puedo ir dejándose por doquier? Sí, sí. Venga. No, que nos pegan. Me tienes hasta la polla ya, compañera, ¿eh? Es que qué asquerosa la Tracer, tío. Se me cae en todo. Se me cae en todo. Qué asquerosa es la tía, ¿eh? Es que... ¡Qué pata en la boca tiene! ¡Que voy! ¡Cabrones! ¡Hala, hala, hala! Que me estoy comiendo en un momento. Joder, es que yo también soy imbécil. Soy muy imbécil, ¿eh? Pero fácil, se lo he puesto fácil. No, mierda. Ahí no quería ponerla. ¡Hostias! No, 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 no. Que me dan, que me dan. Y es que voy para allá. Es que yo también... Sí, pues ya está. ¡No! Puto roado, tío. ¿En serio? O me la ha puesto a mí. No, se la ha puesto a roado. Qué inactividad. No, vamos a perder, ¿eh? ¡Pero cómo vamos! Vaya. Me ha dejado algo mal, ¿eh? ¡A buenas horas! Lo hace, hijaputa. Anda que... ¿Hemos perdido? No, no. Hemos perdido. Joder. Qué puta... Está todo sola, ¿eh? Mírala. No, ya no existe nadie más. Solo está esa. Esta perra. Dios, qué hija de puta. Cómo me ha destrozado antes. Y se larga. Ha hecho bien. ¡Ah! Ahí es con el roado. Le mata a roado. Y ya. ¿Ya está? Y la matan. Justo al final la matan. Madre mía. ¡Míralo! MVP. ¿Por qué no? Mira. El MVP de la partida. Puto... Guau. De la partida a tope. Estado. Está a tope. Qué gilipollas soy, ¿eh? Qué pata en la boca tengo. Voy a jugar otra, ¿vale? Voy a jugar otra. Y esta vez voy a usar a otro. Porque... A ver. Está muy bien el Junrat. Pero... Ahora es defensa. Selecciona a tu héroe. De defensa están... Estos. O sea, Junrat era de defensa. GG. Quiero que... No sé con quién ir. Oye, con Rehort. Why not? Y... Es que me va muy mal. No sé por qué últimamente el juego. Vale. No hay ningún healer. Qué pocos héroes de defensa. GG. Y si metra... Ah, el F1. Ah, la H, coño. Para cambiar de héroe. ¿No está si metra por aquí? Ah, está aquí. Pues venga, vamos. Vale. Es que me parece muy raro esto. Vamos a irnos por aquí. Tengo ganas de un buen combate. No os preocupéis, amigos. Soy vuestro escudo. Prefiero arranjar con una voz más alemana. ¡Hijos de puta! Le he pillado, le he pillado. ¡Me cago en todos los muertos! ¿Me imaginas que la pillo? Sí, sí. ¡Uy! ¡A tomar por culo, porra! ¿Quién quiere más? ¿Qué pasa, loco? Te reviento. ¡Que alguien me ayude con este! ¡Gracias! ¡Joder! Por fin alguien que me ayuda. ¡Su puta madre! ¡Ey! Me mata a la otra tonta de los cojones. ¡Ah! ¡Qué puta de la mierda! ¡Qué puta de la mierda! Un concepto, ¿eh? Joder, que no veía dónde estaba el este. Voy a ir con Hanzo. ¿Qué coño? Es que queréis que os diga. El rey Horde está muy bien. Pero es que aquí no voy a hacer una mierda. ¡Ca bueno! Quiero irme con este a ver qué tal. ¡Ya! ¡Modeos! ¡Ve lo que está oculto! ¡Joder la tía, no! ¡Toma por culo! ¡¿Qué?! ¡Hay otro Hanzo! ¡Ah, sí! Voy a volver con el Reinhardt, ¿eh? Hace un pequeño... Un pequeño momento, Hanzo. Para matar a una tía y ya está. Venga, venga. ¡Que voy, hijos de puta! ¡Que os subreviento a todos! ¡Mierda! ¡Seré imbécil! ¿En serio, tío? ¡Epa! ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver. Que ya vienen demasiados. Hanzo, me voy a quitar a mí la cura. Voy a ir a por esa. Que si no me van a destrozar la cabeza. Thanks, my friend. ¡A quién hay que reventar! Me cago en... Joder, anda que yo también. ¡Qué imbécil he sido, ¿no? Es que me va demasiado las ganas de ir a reventar la boca a la gente. ¡Ay, va! Es que me ha quitado la mitad de la vida de una hostia. Hija puta, ¿no? ¡Corre! ¡Corre! Saben... Saben dónde estamos. Cuidadite. ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Joder! ¡Qué más se me da a mí este personaje, colega! ¡Se me da muy, muy mal! Porque además tengo un ratón que no va muy bien. Así que... Venga, vamos. ¡Joder! Paseado tiempo para estas novedades. ¡Hostiones! Por doquier. Necesito curarme. Un tiro estoy muerto. ¿Dónde hay curas? ¿Aquí, colega? Ah, vale. Iba a usar lo otro, ¿eh? Iba a usar el... ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué gusto! Me he cargado a 3D. ¡Ah, hostia! Porque estaba la otra. Que si no, te reventaba la boca, hostias. ¡Ay! ¡Me ha matado esa mierda! ¡Me ha matado esa mierda, colega! ¡Esperadme! Nos van a ganar. Las cosas como son nos van a ganar. ¡Cabo en la hostia bota! ¡Ahora tengo la ulti, ¿sabes? Genial. ¡Joder, tío! ¡Si es que no se puede! ¿Qué? Pero es como me puede meter tanto daño en un momento, tío. ¡Jung Rat, ahora! ¿En serio? ¡Pues no! La de mierda que me he comido en un momento. Bueno, por lo menos he gastado la... Al menos he gastado la ulti de Tracer. No sé. Se me da muy mal este juego, ¿eh? ¿Cómo? Confío en que se la carguen los demás. ¡Pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué me he perdido? ¡Hijos de puta! Que sí, que te vas a romper del tío. Yo me voy largando. Que a mí esto me da muy mala espina. ¡Pasa, premos! A ver si pilla a alguien. No. ¿Cómo que has vuelto a todo el corado, hijo de puta? Te reviento. Ahora, gracias. He ido detrás de ti. Y muy mal. ¡Ah, que se me ha puesto detrás mía! Ay, va, que hijo de puta. No me había pipado, tío. Creía que se había ido para otro lado. Como había visto movimiento en esa sala... Ay, qué imbécil soy. Que viento. Pero serás gilipollas. ¡Ea! Pues me he pillado justo. Y ahora hay un... Uno de estos. El mono, coño. Qué hijo de puta. ¡Ah, que me la he cargado! Vale. Creía que no, ¿eh? Creía que se había ido. Pero no, me la he... Me la he tragado. Tío, ¿por dónde coño estoy yendo? Este mapa es una mierda, ¿eh? Un pin, ¿no? ¿Hola? ¿Me recuerdas? Eh... Me estaba tirando el escudo y me había dado la vuelta, pero... ¡Ock! ¡Ah! Porque me había hackeado. Vale, 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 vale. De acuerdo, de acuerdo. Venga, vamos a ir rápido. ¡Os falta, polla! Toma. Bueno. Les hago... Les hago ir para atrás un rato. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Aquí, paz y después gloria. Hay uno, ¿eh? ¡Vamos a ganar! Nos faltan... ¡Cojones! No pasa nada. ¿Qué pasa? ¡Cago en vuestros muertos! ¡Que me cago! Ahí está guay, ¿eh? Hay uno que se llama Deadpool. ¡Deathpool! ¡Sí, señor! ¡Como un puto dios! ¡Qué soy! ¿Qué he hecho hay hoy? ¡Hola! ¡Pasa, premos! ¡Fraga! 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 Y aquí me he quedado. Me han atrapado. Me he puesto ahí. ¿Dos nada más? What the fuck? ¿Qué mierda? Míralo. Daño bloqueado. Sí, señor. ¿No me dais, cabrones? Venga, vale. Ah, para él, supongo. Vaya una mierda. Ah, sube de nivel. Bien, bien. Quería subir de nivel. Bien. Vamos a ir a hacernos la... Abrir las cajas, ¿vale? Madre mía, que viene... Un... Una... Un play of the game con Reinhardt. ¿Se puede ser más puto amo? Abrir caja. ¿Qué me das? Ah, vale. Sí, la equipo. Para atrás. Equipo. ¿Qué coño? Hemos venido a jugar. Abrir otra caja. No me da ninguna épica, tío. ¡Eh! Anda, que no hubiera estado guay esta. Ahí va. Y... Ya. Bueno, espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. En el siguiente capítulo jugaremos más. A ver... ¿Qué tal? Poco me han encantado muchas de vosotros. Recordad sonríes gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.